De inmediato los soldados disfrazaron a Jesús Le vistieron con un manto y una caña de bambú Salve rey de los judíos, le gritaban en su honor Totalmente enseguicido por el odio y la traición Coronaron con espinas al Mesías salvador Mientras tanto se reía sin piedad ni compasión Terminando aquel suplicio Le cargaron con la cruz Y poniéndose en camino Se llevaron a Jesús Hubo un hombre de sirene Que ayudó a llevar la cruz Y hubo un grupo de mujeres Que lloraban a Jesús No te asusten Ni me lloren Hijas de Jerusalén Por sus hijos Ahora lloren Se los digo por su bien A las muertas del Calvario Se agolpó la multitud Y el Señor desfigurado Le clavaron en la cruz Dos ladrones Dos ladrones a ambos lados Completaron la pasión Mientras otros se sortearon Los vestidos del Señor Con el cuerpo destrozado Se entregaba el mismo Dios Era el precio del pecado Redimido por amor Redimido por amor Él lo oí La paz se lavaba ante mí Él lo oí Más á Indio Esos términos Mas á Indio Más á Indio VELOÍ Y el Lrimón, solo y más al verín Elohim, el Lrimón se renuncia a mí Gracias por ver el video.